El equipo de Cambio Arrasante asiste ahora achantada a la subida mítica del Campeonato Gallego que en este 2013 celebra su 40 edición. En carrozados victoria para Sergio Vallejo y en no carrozados victoria con polémica para César Rodríguez. La imagen del día pues la tenemos en esos crespones negros que lucían la práctica totalidad de los coches en honor a las víctimas del accidente de tren de Santiago. El equipo de Cambio Arrasante a la subida mítica del Campeonato Gallego La imagen del Campeonato Gallego Una victoria para César Rodríguez en no carrozados que termina convirtiéndose en exclusión y es que el piloto de Cortegada pedía en la última manga oficial la autorización a los comisarios deportivos para retrasar su salida ante la aparición de supuestos problemas de temperatura en su CM. Una maniobra que no convenció a sus rivales que lo acusaron de poner en marcha estrategias poco éticas para ganar. El piloto de Tecastor arrancaba la última oficial cuando ya habían pasado una decena de coches con el consecuente secado de la carretera. Integral Motorsport, concursante de Martín Villar, presentaba reclamación ante la federación y los comisarios deportivos decidían finalmente excluir y anular todos los tiempos a César Rodríguez. Tuvimos un problema con el coche que se calentaba y no quería encender y tuvimos que salir más tarde y el resto de compañeros se lo han tomado que como que me he beneficiado de eso. La carretera no ha secado más, estaba más o menos igual. Que no me gusta ganar o que se crea que gano con trampas. A pesar de todo, la escudería Aguas Termáis de Cortegada presentaba apelación ante el juez único de competición. A expensas de lo que finalmente se decida, como ganador de chantadas se proclamaba Martín Villar que consigue su primera victoria absoluta en este campeonato. El del BRC estuvo luchando todo el fin de semana contra César, en lo que era su segunda aparición en 2013 tras disputar a bola. Me fastidio un poco por el tema de César, que somos amigos, pero bueno, no viniendo de él seguramente. Y nada, lo podía tener fácil igual saliendo segundo para ganarme, podía haberlo hecho sin problema ninguno. Él ha dicho que tuvo un problema de calentamiento con el coche y que bueno, que en todo caso, que la carretera tampoco estaba demasiado seca, ¿no? Cuando él salió. Bueno, la carretera estaba bastante seca. Con la segunda plaza se quedaba un debutante, Pedro Castañón, que competía por primera vez en el campeonato gallego de montaña. Lo hacía con un Silvercar S2 de Óscar Palacio. El piloto compostelano se ha visto obligado a abandonar el campeonato de prototipos por falta de apoyo económico y si las cosas no mejoran la temporada que viene, podría convertirse en un asiduo de la montaña gallega o incluso española. La verdad no nos esperábamos, ya que bueno, no era la primera vez que subíamos aquí en Chantada y bueno, estábamos con el coche de Óscar, que está limitado para Nacional y bueno, bastante bien la verdad. ¿Qué tal la experiencia en la montaña? Porque bueno, en Portugal lo has hecho tremendamente bien, aquí en Chantada también. Es diferente, se me hace muy poco. Estar esperando a lo mejor una hora para subir, son dos minutos, o estar acostumbrado a estar igual 20 minutos encima del coche, pero bueno, bastante bien. ¿Cómo estás tú de ánimos después de haber tenido que dejar el campeonato de prototipos? Bueno, era lo nuestro, pero oye, si no se puede, no se puede. Y habrá que intentar seguir en lo que se pueda, que tal y como está la cosa hoy, pues va a ser difícil. ¿Puede ser posible que en 2014 te veamos en la montaña? Si se encuentra patrocinador y eso puede ser una opción. Con el tercer peldaño del podio se quedaba Checo Varela, sin duda el más beneficiado por la excursión de César, y es que además de hacer podio, el de Pontevedra consigue recuperar el liderato absoluto. Lo cierto es que Varela no anduvo demasiado fino y sobre todo, enchantada, lo que le pasaba factura era una mala elección de las ruedas. ¡Gracias! 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 En Carruzados nos perdimos al espectacular DTM de José Antonio López. Fombona, que aunque estaba inscrito, finalmente no acudía a la cita por un problema en el embrague de su bólido. Con Fombona afuera, el gran favorito era Sergio Vallejo. Una vez más, su GT3 se lleva la victoria en el Campeonato Gallego de Montaña. Una prueba cerquita de tu casa, me imagino que será muy especial ganar. Sí, muy contento porque vienen muchos amiguetes a verme y además me gusta la prueba en sí, el trazado, y tengo muchos amigos aquí, con lo cual muy bien, muy contento. Bueno, hemos disfrutado con el Porsche, la pena es no haber podido disfrutar de ese DTM. Sí, yo creo que Fombona nos ganaría seguramente con facilidad, pero nos apetecía, yo creo que a todos, ver ese coche competir en Galicia. Pero bueno, otra vez será. Bueno, el coche funcionó a la perfección, preparado ya, me imagino, para Ferrol. Sí, la verdad que ahora no estamos probando nada, el coche va fenomenal, muy contento desde, ya en Santander ya iba bastante bien, pero en Vigo ya fenomenal, y el coche creo que lo tenemos bien controlado, porque nos costó un poquito adaptar a algunas cosas, pero ahora, incluso aquí, con los cambios de clima y con la lluvia, hicimos un poco de las seis mangas en todas las condiciones. Así que, bien, ahora lo hacemos rápido y todo bien. Bueno, en Ferrol, Fuster no va a estar con el Porsche, si va a estar con el Suzuki Swift, pero bueno, en todo caso, un rival menos a batir. Si te soy sincero, el Campeonato de España tampoco me preocupa en exceso, porque, bueno, tuvimos una gran alegría ganando el Rally de Vigo, pero éramos conscientes desde el principio que el pelear por este campeonato iba a ser muy difícil. Así que, bueno, trataremos de hacer Ferrol, divertirnos, y si podemos estar en el Príncipe, que no lo sé, si podremos estar, bien, y alguna más haremos del Nacional, pero tampoco es... Yo creo que desde el principio de temporada éramos un poco todos conscientes de que sería difícil pelear, pero, bueno, al menos estar y hacer carreras. Bueno, compartes la decisión de Miguel, ¿no?, que anunció ya que si seguía el World Rally Car, si se permitían para el año que viene, pues amenazó con no salir a disputar la temporada 2014, en tu caso. Desconozco esa opinión de Miguel, pero yo creo que, en mi caso al menos, no me sorprenden en absoluto los resultados que estaba viendo, y yo creo que, bueno, si decides salir a competir, yo lo dije desde el principio, es que acatas el reglamento y las categorías que se permiten. Otra cosa es que opinemos que quizá el campeonato se rompe un poco la baraja, ¿no?, abriendo a los World Rally Car. Ya aparecían bastante los RRC, pero, bueno, sería hasta comprensible que los RRC estuvieran, porque son, teóricamente, coches equiparables a los Super 2000, pero el World Rally Car yo creo que rompe un poco el nivel del campeonato a nivel de economía de los equipos y de la economía en general del país. Pero, bueno, ellos, yo qué sé, la federación a veces hace cosas que no son muy comprensibles, y, por otro lado, pues para Luis Monzón creo que es muy bueno el poder estar en el campeonato con un gran equipo y también hay gente que le gusta ver esos coches, así que, en fin, yo trataré de competir con lo que pueda y amenazar con no estar, pues la verdad tampoco es mi estilo. En todo caso, llama la atención porque Miguel viene de ganar a un World Rally Car en Canarias, ¿no?, un 2.0. Sí, ah, y el regional, sí, ya, es difícil. Si se puede, ¿no? Hombre, yo no lo sé, yo creo que es muy difícil en el campeonato de España, en rallies, te dirían, el 80% de los rallies, muy, muy difícil. El habitual campeón Santi Abad se adjudicaba en la segunda plaza, eso sí, por los pelos, tan solo a una milésima de su inmediato perseguidor y rival de esta temporada, Manolo Senra. El del Audi llegaba achantada con ruedas nuevas que no convencieron a su equipo, haciendo mejores tiempos el domingo con ruedas usadas. Viendo los problemas que tuvimos ayer, hoy quedaba acabar prácticamente la carrera y sabíamos que Manolo, de hecho, es que ya te digo, dábamos por hecho que nos iba a ganar Manolo y al final fue una milésima que le ganamos, prácticamente es llegar dos coches a la meta al mismo tiempo y de cara al campeonato nos viene bastante bien. Estabas deseoso de venir aquí achantada con ruedas nuevas, intentar dar lo mejor de ti mismo, pero al final sigue habiendo, ha habido problemas, ¿qué ha pasado? Nada, cambiamos de fabricante de ruedas y fue un fracaso total, porque en vez de, es que ni siquiera empatamos los tiempos de años anteriores, sino que los empeoramos, estamos hablando de empeorar el tiempo del 2011, pues en torno a dos segundos y el tiempo del año pasado, después de tener el accidente, casi cuatro, o sea, con eso ya te haces una idea de que no funcionan, y por los arreglajes y demás, y nada, simplemente las ruedas no valen y punto. Y hoy, con el setup de mojado y con las ruedas viejas, incluso hicimos mejor tiempo que ayer. Tras entrar, se situaba Toño Villar con el score World Rally Car y Jorge Varela con el 306 KitKat. ¡Suscríbete al canal! En histórico, Rubén Blanco dominaba la carrera una vez más, Seguido de Lourenzano Celso Freire Y de José Manuel Silva Rey Cuarto, era Luis Quinzano La prueba lucense de Chantada vuelve a demostrar una vez más su poder de convocatoria, ya que finalmente eran 73 los pilotos que se animaban a tomar la salida. Ahora la pelota está en el tejado de la subida a Pontevedra, que a mediados del mes de agosto celebrará la decimosexta edición de su prueba de montaña.